Lo vi al señor Intendente de Asunción llegando en triciclo. ¿Qué? Así, en triciclo. ¿Pero ha vuelto a la infancia o qué le pasó? No sé, pero ahí está, está... Sí, lo vi en la previa porque estábamos en el corte, pero igual teníamos las imágenes de exteriores y lo veía llegando en un triciclo. Ahí está Tobía. Ahí está. ¿Eh? Sí, está con su... ¡Ay, na! Sí, ahí está, mira. ¿Pero qué? ¿Qué se rompió? Está con el pie derecho enyesado, parece. Pero que él jugaba ayer el partido de cerro. ¿Qué pasó? ¿Qué es Rodrigo Rojas? ¿Qué le pasó? Sí, ahí está la falta penal. Bueno, Emilce, contanos por favor, contigo la entrevista. Muchas gracias. Estamos ya con el Intendente. Bueno, llegó con su roller. ¿Cómo era? Para rodilla, me dice. Llegó así porque justamente esta plaza es inclusiva y también él nos demuestra ya que las personas con discapacidad van a poder venir a esta plaza y disfrutarla al máximo. Vamos a saludarlos. Está el ingeniero también, todo el equipo. ¿Cómo estás, Intendente? Estoy pidiendo a Teneré a Antonio Cocia, que es el encargado de la obra con todo ese equipo y porque hablé como una hora con Carlos Peralta que me descubrió, entonces necesito un Teneré. Exacto, está muy bien porque creo que este también te cansa, ¿verdad, Mario? Sí, este es un carrito que me prestó la querida amiga Meli Peña. Yo me estoy de espalda a la cámara. Ahí se ve mi pelada. Yolanda te va a aplicar. Despacito, despacito. Esa es la toma que menos yo quiero porque se ve mi pelada. Ahí sí. Ahí está. Vení, Antonito, vení a este lado. Bueno, primero buenos días. Gracias por estar acá. Estamos en la plaza Pedro Juan Caballero. Muy felices porque comenzó hace 30 días esta obra. Tenemos todavía 60 para terminarla, pero va avanzando. Es la primera plaza completamente inclusiva que va a tener Asunción con todos los detalles para las personas con discapacidad. Y justo a mí me tocó como un mensaje del de arriba. Me dijo, bueno, vas a ir a ver esa plaza como una persona con alguna discapacidad. Tuve una fractura, como se sabe. Y bueno, estamos probando justamente. Todavía falta, pero está muy lindo el lugar, muy alentador. Ya va a ser un 50%. ¿Cómo estamos, Antonio, en el porcentaje? En el global estamos más o menos en un 40%. Porque tenemos un mes de trabajo recién y en total son tres meses. O sea, tenemos dos meses aún de intenso trabajo acá. ¿Se prevé para julio la inauguración? Sí, esa es la idea, que ya en el mes de julio podamos inaugurar. Este es un trabajo que forma parte de una planificación que incluye otros paseos, otros lugares también de Asunción. Se sabe que Vialidad también está trabajando ahora mismo un sargento Gauto. Por lo tanto, estamos viendo también de resolver el problema de Teniente Vera y San Martín, donde hubo un desmoronamiento de terreno por un edificio que se está construyendo ahí. Estamos atacando en todos los sectores ahora que hay buen tiempo, sobre todo. Nuestro gran problema siempre es cuando hay mal tiempo que interrumpe las obras. Ahora, en el caso de esta plaza en sí, lo que queremos destacar es también que todos los vecinos han trabajado con nosotros. Forma parte de un desafío que los jóvenes nos planteaban también cuando comenzábamos el gobierno. Por eso estuvimos acá en los primeros días de gobierno ya visitando este lugar. Tiene tres canchas, ¿no? Tres canchas. Una es de pasto sintético, una multiuso que tenemos ahí y detrás de mí está la cancha de bólez. Las canchas van a ser renovadas totalmente. Se va a colocar el pasto. O sea, no solamente una plaza para pasear, caminar, sino para hacer deportes. Va a servir mucho para la caminata también de los vecinos. Y renueva todo el contexto urbano también, lo cual fue muy agradecido y muy acompañado por los vecinos del lugar. La dirección tiene una cantidad de, digamos, de planes más. Vamos a trabajar muy pronto en la zona de Cerro Porteño, ahí en Quinta Avenida y Caballero también. Y Caballero. Ambos paseos centrales vamos a renovar prácticamente dentro de dos meses y medio. A lo sumo tres estamos comenzando las obras ahí. Muy importante, Mario. Sí, la idea es seguir moviéndonos y también, por supuesto, aceptar los desafíos. Estamos en pleno desafío ASU en este momento. Justamente comenzamos esta semana a cumplir los tres desafíos que salieron ganadores de lo que habíamos planteado la semana pasada. Recién mencioné lo de Sargento Gauto. Y también ya estamos trabajando ahí en dirección a otros lugares que nos pidió la gente. Lo que hicimos también hace poco es la entrega del 50% de nuestro aporte de licuabolaños. Para el memorial. Ese es un gran tema también con la Secretaría de Cultura. Estamos trabajando con el ministro Griffith. Y ya hicimos entrega de 1.500 millones de guaraníes al Estado Nacional para la contraparte que tiene que poner la municipalidad. Esto es para el sitio de memoria y centro cultural icuabolaños, donde quedaba el supermercado. ¿Esto cuándo se daría la inauguración de esto, Mario? La idea es que comience la obra en los próximos meses y podamos inaugurar en el término de un año. Bueno, imagínense ustedes ese lugar de la tragedia, del horror, del dolor, convertido en un lugar de recogimiento, de reunión, sobre todo de mucha espiritualidad. Transformar un poco ese lugar tan terrible que nos llena de dolor hasta ahora a los paraguayos por la injusticia cometida con 400 compatriotas, pero que también tenga un significado para la ciudad y para el país. Va a ser en ese sentido un hecho inédito. Me decían el otro día algunos expertos que no hay un memorial parecido en toda Sudamérica. Bueno, la municipalidad está poniendo su parte, ya prácticamente estamos entregando en pocos meses más la segunda y última parte de nuestro aporte. Cumplimos también así. El Estado también lo hará y tendremos un año, un año y medio, una buena recordación de nuestras víctimas de icuabolaños. Y por otra parte, lo que decía antes, el cuarto desafío que ya comenzó, 10.000 personas votaron. En el tema tránsito, que siempre yo sé que le interesa a Yolanda y a Carlos, sentido único de las calles Cruz del Chaco y Cruz del Defensor, aquí cerca, barrio Recoleta. Ahí se invierten más de 600 millones de guaraníes, 30 días de plazo. Entonces, Cruz del Chaco y Cruz del Defensor, un sentido cada uno, para ir y venir. Eso tiene señalización, tiene pavimentación, tiene una cantidad de elementos que se agregan para que eso se pueda hacer, reducidores de velocidad y compañía. En plazas, también estamos revitalizando la Plaza de Defensores del Chaco, del barrio Nazaret, un lugar también muy requerido, con parques infantiles nuevos, iluminación, mantenimiento general. Y en el tema baches, ya estamos ahora mismo trabajando, diagonal molas, entretenientes Alívar y sargento Gauto, entre Venezuela y Brasilia, inversión de más de 600 millones de guaraníes. Todo esto como parte de la cantidad de desafíos que tenemos por parte de la ciudadanía, ¿no? Y bueno, completando nuestro informe habitual, festejamos los 75 años del mercado 4, tuvo muy lindo. Parece que la elección de Reina tuvo un final medio polémico, pero yo justo me retire. Parece que se enojó, pero yo ya en ese momento me había retirado, así que estoy eximido. Espero que no me hagan juicio político por eso. Podemos hacer otra elección por ahí. Por ahí podemos hacer recutudo, pero de todas maneras, yo le mando un abrazo a las queridas mercaderas. Estuvimos el sábado pasado con ellas celebrando. Nos acompañó también ahí el director técnico de la parte de Itaipú, el ingeniero Pedro Gomanisky, que está a cargo de las obras de remodelación del mercado. Hay una pequeña convulsión. Se había dicho, Mario, dice que en 45 días termina la obra. Imposible. Es una obra que tiene todavía una cantidad de elementos, por lo menos un año, año y medio, hasta que veamos la parte central y una cantidad de elementos más que nos van a llevar a dos años o un poquito más. Pero lo que yo decía es que está adelantada 45 días la obra, que es el informe que me da Itaipú. Ellos en su cronograma, que son muy precisos, están adelantados 45 días y eso es muy bueno, porque quiere decir que la obra continúa. Están ayudando a los permisionarios, porque hay que moverse, hay que trasladarse, pero se está haciendo la obra en tiempo y forma, que es lo más importante. Esos un poco son los informes más importantes. Acá hay trabajo pleno, inclusive yo creo... Muchachos trabajando, vemos que a tempranas horas están todos. Tempranito están, acá hay un procedimiento diario de limpieza, de colocación de la parte de mampostería y sobre todo también mucha jardinería que vamos a tener acá. Tenemos muchos sueños. Le quiero decir a la gente de Asunción que tenga confianza. Sabemos que es difícil, comprendemos las críticas, pero no vamos a retrasarnos ni un minuto en cumplir los sueños que tenemos con la gente. Camino los barrios, así inclusive con mi carrito. Estuve el otro día en Barrio Obrero también. Estamos muy compenetrados con los problemas de los empedrados de la zona. También los cauces hídricos estamos limpiando. Es todo un drama, pero vamos a ir enfrentando cada uno de estos problemas. La lluvia también, Mario, que muchas veces descomponen nuevamente las calles. Una vez que fueron repuestas, ya la lluvia descompone otra vez. Sí, por eso el desagüe pluvial está también en camino. Nosotros tenemos la plena confianza que ese proceso podemos terminarlo para agosto y poder iniciar la obra. Una obra grande de 90 millones de dólares de 7 años de duración, pero que va a ser la definitiva para que el agua pueda escurrirse de la ciudad. Esa es la mayor obra que encaramos ya a mediano y largo plazo. Y después están todas las otras obras. Paseo de las Luces, el 25 de mayo. Lo que habíamos dicho de la zona de Quinta y de Caballero. Estamos con la Bicicenda también ya. Con la Junta, he dicho sea paso también, está trabajando muy bien. Y con los cuales, a partir de la idea de una asunción mejor, dejamos de lado el problema político y trabajamos conjuntamente con los integrantes de la Junta Municipal. Ayer entregamos 12 cheques a 12 comisiones vecinales por el tema de los fondos especiales. Eso también es un compromiso que estamos asumiendo y cumpliendo. Siempre falta un poco más, pero lo vamos haciendo. Bueno, Mario, para despedir este contacto, Ay, Yolanda y Carlos están también. Queremos escuchar un chiste por ser viernes. Sí, barro. ¿Tienes algo? Vos sabés que yo tenía mi... Yo tengo... Voy a contar la verdad. Porque recién ya... No, no. Yo tengo mi portal de chistes. Que es mi copiatina. ¿Entendés? Entonces... Hola. Ay, buen día. Buen día, Mario. ¿Qué te rompiste? ¿Qué te pasó? ¿Qué estabas jugando fútbol? ¿Soy refuerzo a la selección? Estaba jugando fútbol... No, el jueves pasado estaba jugando fútbol. Sí. Y hice una jugada muy habilidosa. Y el señor que me estaba marcando, involuntariamente, cruzó sus piernas entre las mías. Parece un relato erótico. Y, bueno... Vos sabés que me da cosita ese hombre que cruzó sus piernas entre las mías, Mario. Sí, sí. Me impresiona un poco, ¿eh? Sí. Esas piernas peludas ahí, ¿no? Yo también, ¿para qué les explico a ustedes? Bueno, y es un torneo de veteranos, ¿verdad? Tampoco estamos hablando de Neymar, ni de Messi, ni de Luis Suárez. Y, bueno, me trabó y con la mala fortuna me rompí el peroné. Agradezco... Y siempre nosotros los que estábamos en los medios, agradecemos a los médicos, porque hacemos medio canjerovis, ¿verdad? Agradezco a Pineda, el doctor Pineda, de ahí, de un conocido centro de asistencia que me atendió muy bien, ¿eh? Sí, sí, siempre se trata bien. Traumatólogo. Siempre, sí, 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 sí. Tenemos un chistecito, porque después vamos a lo serio, porque estamos en Villarrica, Mario, está hablando Friedman, y queremos escuchar a ver qué va a pasar ahí. Sí, pero queremos cerrar contigo con tu sello personal. ¡Ay! Sí. Me está buscando todavía, Mario, no encontró, era Mario. Bueno, atende bien este, me encantó este. Sí. Dice, tengo mi primer papel en una película. Ah, mira, su primer papel, sí. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, y de qué hacés le pregunta al amigo, de Sodero le dice, ando en el camión casa por casa. Ah, entonces sos actor de reparto. Ah, no, está bien, está bien. Bien, Mario, bien. ¿Cómo es lo que está, Maciel? Este es como el gato, ¿eh? Siempre cae parado. No, 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 en este caso no, no, cae bien parado. En este caso está así medio que... Chao, gracias, Mario. Chao, Mario, un abrazo. Gracias. Gracias. Pronta recuperación. Saluda la gente de Villarrica. Chao, Mario, gracias. Si querés escuchar la entrevista, tenés el auricular ahí contigo, escuchá la entrevista a ver cómo termina la historia de Fridma, ¿sí? Y atendé lo que firmás, Ferreiro, ¿eh? Atendé lo que firmás. Por favor. Vamos a esta Villarrica. Vamos a esta Villarrica.